Y se fueron los participantes de la tercera competencia en Santa Anita Park. Retrasa King Creek Road, se ha quedado en la última posición. Viene por dentro, please focus a buscar la punta en la parte de afuera. Se está colocando Give Me the Loot, más afuera está movilizándose el ejemplar Proofy Frive. Entre ellos está Barrington de Ball, más atrás lo está haciendo Iris Royalty. Y se queda en la última ubicación, King Creek Road. 22-2 es el parcial del primer cuarto de milla. Please focus, el número uno señala el camino. En el segundo lugar, Barrington de Ball. En el tercer puesto, Proofy Frive. Para el cuarto se queda Give Me the Loot en la parte de afuera. Busca acercarse Iris Royalty. Último, continúa King Creek Road. La lucha es fuerte por la primera posición. Hasta tres están luchando por el primer puesto. Estó en 45 exactos para la media milla cuando ingresan a la recta decisiva. Proofy Frive, el 7. Viene a buscar la punta. Se queda en el segundo. Please focus para el tercero por dentro. Se ha colado Give Me the Loot. Y por la parte de afuera trata de acercarse King Creek Road. El 2. Give Me the Loot ha tomado ventaja. Insiste por fuera. Proofy Frive. Se vienen para un final de categoría por dentro. Pero sostuvo ventaja el número 2, Give Me the Loot. El segundo lugar es para Proofy Rides. En el tercero, King Creek Road. Amigos, aquí la fotografía define y definirá al ganador de la tercera competencia de la tarde en el hipódromo de Santa Anita Park. Amigos, aquí la fotografía define y definirá al ganador de la tarde en el hipódromo de Santa Anita Park.